Colombia, país sudamericano. Desde hace 60 años vive un conflicto armado interno que ha originado el desplazamiento forzado de más de 3 millones de personas, siendo la segunda población más grande de desplazados internos en el mundo después de Sudán. Ibagué, capital del departamento del Tolima, en el centro de Colombia, tiene una población de 510 mil habitantes y dada su ubicación geográfica ha recibido a más de 50 mil personas desplazadas en los últimos años. Algunos de ellos y ellas han sido reubicados en modestos proyectos de vivienda que brindan al menos un techo a estas familias que lo han perdido todo. Había un muchacho y mi mamá vivía en una finca que había que pasar un poco más de montañas, una carretera solitaria. Yo me encontré a ese muchacho y pues él me convidaba mucho que camine para Montoso, que camine para Dolores, que haya donde está tu sangre. Pero nunca me decía, yo nunca supe quién era ni por qué. Caminamos a pasear, caminamos a pasear y entonces cuando me dijo, fui de mi mamá y le dije porque él llegó ahí a comprar unos pescados, que ellos están en una finca, un cradero pescado. Yo le dije a mi mamá, mire que ese muchacho me está convidando. Dijo, no, se vaya a ir por allá porque ese muchacho es el jefe de la guerrilla. Ya no volví a ir a esa finca y mi mamá también se salió y ella se fue para la represa de Prado. Al tiempo cayeron allá. Al tiempo cayeron allá y a cobrar vacunas. Entonces que ya ve que como los patrones no vivían ahí, sino que mi mamá era la encargada, o sea, la administradora. Entonces le cayeron allá y que nos teníamos que ir de ahí. Que irnos, que irnos, que irnos. Entonces me cogieron. Y me dijeron que pues que me iban a llevar y que mi mamá puso a llorar. Y la verdad fue que me tocó un niño por eso. Yo me distinguí con el papá de mis hijos cuando tenía 15 años. Él por lo menos intentó trabajar con un señor. El señor le dio unos trabajos y ahí después él no le pagó. Entonces pues mi esposo fue, lo agredió. Entonces el señor no tuvo otra manera sino echarle la gente del monte. Entonces ya le dieron pocas horas. No salimos, sin embargo a él lo tuvieron por ahí unos días y ahí lo soltaron, pero con la idea de que inmediatamente teníamos que abandonar la vereda. Eso fue en el 2002. Nos tocó ya venirnos. El barrio Álamos, construido hace cinco años con ayuda de la comunidad internacional, es uno de estos proyectos de reubicación a personas desplazadas por la violencia, en donde la falta de oportunidades, el abandono de la administración local, la presencia de pandillas y grupos armados ilegales, entre otros factores, lo destacaban como uno de los barrios más peligrosos de la ciudad por sus altos índices de violencia. En los últimos dos años, la implementación del proyecto Centros Juveniles Promotores de Paz y Desarrollo y el acompañamiento constante de la CNUR Colombia a la comunidad han cambiado positivamente su percepción de seguridad. En Álamos, uno de los sectores más vulnerables de la comunidad son las mujeres, quienes además de sufrir la violencia de los actores del conflicto, también son violentadas por sus parejas o maridos al interior de sus hogares. Yulisa, pues ella no fue planeada, ella fue una violación por el papá. Entonces, debido a eso fue que me separé y lo demandé. Entonces, porque él, como quien dice, yo me salgo ahí con una mujer y yo hice papeles, escrituras y ella es mía. Yo me separé por lo menos del papá de mis hijos porque es una persona, le gusta mucho el licor. Una persona que llegaba tomada y hacía tres, cuatro días sin dejarnos nada en la casa, por lo menos por los niños. No le importaba si los niños tenían que comer o no le importaba ir a estar por allá. Cuando venía, venía a agredirnos a todos. Entonces, al agredir a mis hijos, pues, obvio que yo tenía que reaccionar. Entonces ya se fueron saliendo como las cosas de las manos porque él me agredía, yo lo agredía y los niños estaban mirando. Estas circunstancias han obligado a las mujeres a salir de sus hogares para contribuir o ser el sustento de sus familias. Sin formación profesional ni experiencia laboral, muchas de ellas solo encuentran una oportunidad de trabajo en el servicio doméstico. Sector laboral que en Colombia no reúne las condiciones dignas para las personas que ejercen este tipo de trabajos. Una muchacha me avisó de un trabajo en un conjunto y me dijo, pues, que pagaban el mínimo, pagaban prestaciones y era de ocho de la mañana a tres de la tarde. Y fui y hablé con la señora y, pues, mentiras porque ella me dijo que eran de seis a seis. De seis a seis de la tarde y cuando tenía sus estudios en la universidad, llegaba por allá a las ocho de la noche. Y el sueldo eran cuatrocientos mil y de ahí tenía que sacar para transportes. Me puse a hacer la cuenta y no me salió sino como por cinco mil y pico el día. Pero la verdad no, es una estafa. Y tener yo que dejar mis hijas todo un día sola. Pues, de seguro en los trabajos que yo he conseguido, ninguno. Ninguno porque ahorita que fui a preguntar el trabajo de los cuatrocientos mil pesos, la señora, la doctora me preguntó. Me dijo que ya no afiliaba. Empezando porque para salirse era un problema. Y ahorita, pues, encontré otro que me pagan, pues, a veces quince mil, a veces doce mil y me ganó el presupuesto. Igual no alcanza para lo que uno necesita. Pero de todas maneras, uno con una necesidad y con mis hijos, yo le toca a uno trabajar en lo que... El precio que le coloquen porque no es lo que uno diga, es lo que ellos digan y si no hay más, pues, toca mientras tanto. Le pido a Dios que me conceda un trabajo estable para yo poder darle a mis hijos lo que siempre he querido que ellos tengan y que no pasen las necesidades que estamos pasando. Porque para ellos es difícil. Siento que así como yo me siento de mal, creo que ellos se sienten igual. Entonces, tal vez, le pido eso a mi Dios que me dé un trabajo estable para yo poderlos acabar de salir adelante. Y que ellos no pasen necesidades para que de pronto ellos no se sientan como un estorbo, como que, uy, por mí mi mamá está sufriendo, por mi mamá esto, por mi mamá lo otro. Entonces quisiera que eso no siguiera pasando. Que fuera lo esencial para acabar de sacarlos a ellos adelante. Que fuera lo esencial para acabar de salir adelante. Que fuera lo esencial para acabar de salir adelante.